Y, de hecho, me gustaría que tú también dijeras algunas palabras, por favor, Rocco, que de verdad, muchísimas gracias. Bueno, gracias Guido Contini, mi esposo. Yo voy a interpretar a la señora Luisa Contini, que es la esposa de Guido, y para mí es de verdad un placer poder hacer como primer musical que voy a interpretar en Madrid, este musical que adoro, que ya lo pude trabajar cuando estaba estudiando arte dramático en la ESA de Málaga. Y bueno, con este encazo de actrices, de bailarines, de actores, todos los medios técnicos que va a poner Showtime para que esto sea un gran show. Y nada, estoy segura que voy a aprender muchísimo, que vamos a aprender muchísimo juntos, y que espero que a la gente le guste mucho y que venga a ver más salteación. ¡Yay! Yo solamente quiero darle la gracia a Javier Adolfo por darme esta oportunidad de dirigir a este grupo tan maravilloso.